Muchísimas gracias por tu keynote, muy muy interesante, sobre todo el cargo autónomo. Traté de pasar rápido y no demorarme mucho. No, no, no hay problema. Bueno, empecemos contigo, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito más de ti. O sea, tú eres de Colombia, naciste ahí. Cuéntanos un poquito de tu infancia, tu niñez, cuando te fuiste a estudiar afuera. Hace mucho tiempo. Sí, yo crecí en Colombia, hice, de ahí es toda mi familia. Cuando hice el pregrado me empezó a dar la inquietud de irme a vivir al extranjero y en esa época era una época de violencia fuerte en Colombia y el intercambio universitario funcionaba que si tú te querías ir al exterior tenía que venir alguien a Colombia y nadie quería venir a Colombia. Yo estaba en esa lista de espera queriéndome ir en intercambio y nadie quería venir a Colombia. Finalmente apareció alguien en una universidad en el norte de Canadá, en Edmonton, temperatura de menos 30 grados centígrados. Yo nunca había estado debajo de 5. Y bueno, esa fue la primera vez que salí. Estudié en Canadá un tiempo, me devolví a Colombia. Y bueno, esa fue mi historia antes de graduarme como ingeniera. Ese fue tu primer contacto fuera de tu país. Exactamente. Y esa experiencia, ¿cómo fue? O sea, ¿qué diferente viste de Canadá que de Colombia? O sea, los latinos tenemos cierta mentalidad, cierta forma de pensar o de ver las cosas, ¿no? Allá en Canadá, ¿cómo fue? Es completamente distinto. Pues la verdad, la experiencia más enriquecedora, hay muchas cosas que aprender de Canadá, ¿no? Hay todo el tema de tolerancia, el tema, es una cultura increíble. Pero quizás lo que más me gustó es que me compré un tiquete de bus ilimitado que me permitía viajar por todo Estados Unidos y Canadá. No me acuerdo ni cuánto costó, no costó nada, pero tuve la oportunidad de recorrer todo Estados Unidos sola en bus y eso me dio como mucha información, mucha información entró en mi cabeza sobre las cosas que quería hacer y qué iba a hacer cuando volviera a Colombia. Y mi plan cuando volví a Colombia fue pensar en cómo poner mi carrera en una dirección que estuviese alineada con esas cosas que fui aprendiendo en ese viaje. Ya, qué excelente. Y después de haber estudiado, me contaste, me estabas comentando un par de ciclos, un par de años ahí en los Andes y de ahí te fuiste a Berkeley. Sí, yo hice, no, yo me gradué en los Andes de ingeniera, yo soy ingeniera civil y después, no sé si hay ingenieros civiles, creo que ya poca gente estudia ingeniería civil, pero después de estudiar ingeniería me fui a Berkeley a estudiar, hice dos maestrías, me gusta estudiar, hice una maestría en ingeniería de transportes y otra maestría en planificación urbana. Bastante. Sí, qué te puedo decir. Y después de eso dijiste, ok, voy a seguir mi carrera en lo que es planificación urbana, cómo llegaste al Banco Mundial, cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, de hecho, cuando estaba en Berkeley estudiando planificación urbana, comencé con unos amigos, un pequeño startup de bicicletas compartidas. Y fue, hoy el bike sharing es súper común en el mundo, yo orgullosamente digo que el nuestro fue el primero. Desafortunadamente nos faltaba la parte de tecnología, todo era manual, teníamos un Google Doc, eso sí me acuerdo. ¿Eso no fue en Incead? En Berkeley. No, eso fue en Berkeley, eso fue en Berkeley hace siglos. Era bastante manual, ¿no? Creo que no existía, me atrevo a decir que no existían, sí, no existían los smartphones, apenas estaba apareciendo el BlackBerry. Entonces todo era muy manual, pero la idea que hoy es el bike sharing alrededor del mundo, creo que parte también de esa experiencia que tuve con mis amigos en Berkeley. Pero bueno, simplemente era una pasión por el transporte que está en mí desde hace, desde pequeña, y es esa pasión por el transporte y por tener impacto a nivel global que me llevó a trabajar en el Banco Mundial, donde empecé a manejar el portafolio de transporte del banco en algunos países en Latinoamérica. Y bueno, iba por el mundo aconsejando diferentes gobiernos, trabajé en China, trabajé en Indonesia, bueno, y a través de todo Latinoamérica, asesorando gobiernos en temas de política de transporte urbano. ¿Y cuántos años estuviste ahí? Estuve, me van a hacer la cuenta, cuántos años tengo, por Dios. ¿Qué aproximado? Estuve seis años y medio en el Banco Mundial, y después, bueno, mientras yo trabajaba en política de transporte, y en inversiones de infraestructura, que son las mega inversiones que hace el Banco Mundial, veía cómo la tecnología iba avanzando y cómo había muchas cosas que desde el Banco Mundial podíamos apoyar en términos de facilitar tecnologías. Así como hacen acá, apoyando con grants, proyectos que está haciendo la gente. Yo buscaba siempre esos proyectos alrededor del transporte urbano. Así fue como uno de los primeros proyectos que yo hice dentro del banco, fue construir la, ayudar a construir la base de datos en formato GTFS, que es la que permite la integración con Google Maps de México. Antes uno en México, si quería irse de un lugar A a B, tenía que mirar tres mapas diferentes, el del metro, el del bus, no había ni siquiera mapa. Hoy, básicamente, tú puedes en México decir, bueno, voy de este origen a este destino, y eso es gracias, digamos, a la base de datos que construimos en ese momento, que para una ciudad como México era impensable. Entonces, empecé a hacer más y más de estos proyectos, y yo decía, bueno, el potencial que tiene la tecnología de cambiar las ciudades y de manera mucho más rápida que un proyecto de infraestructura, es claro. Entonces, dije, bueno, necesito como un break. Me fui a hacer un MBA a Francia. Estuve un año en INSEAD. Ahí también me metí un montón en Entrepreneurship. De ahí fui a Amazon a trabajar en su plataforma de logística en Europa. ¿Y cómo fue ese cambio? Porque tú estabas en el lado corporativo toda tu vida, los seis años y medio. ¿Cómo lo tomó tus familiares, tus amigos? Dijiste, es que, bueno, Amazon es una empresa súper reconocida. ¿Cómo fue el abandonar el banco por completo, esa seguridad que tú tenías, ese respaldo, y si dices que no, me voy a hacer mi MBA y después me metí a Amazon? No, creo que en mi familia piensan que yo estoy loca, pero igual, o sea, me apoyan, pero sí, creo que para ellos fue como, no entiendo qué estás haciendo con tu vida. Pero para mí fueron todas las decisiones adecuadas en su momento. El trabajar en Amazon me dio la perspectiva de cómo una empresa maneja casi que a la perfección todo el tema de manejo de datos, de cadenas logísticas. O sea, para mí hubo muchas lecciones ahí, yo era product manager. Y después, igual yo iba mirando, siempre tenía un ojo en Uber, porque Uber ya en ese momento ya habían lanzado en México y habían lanzado en Colombia. Entonces, dije, bueno, necesito lanzarme ya porque si no va a estar en todas partes y yo no voy a ser parte de este fenómeno. Y bueno, me contacté con la gente de Uber y estaban, ya acababan de lanzar en Perú y me vine para acá como gerente de Uber. Pero tú te sumaste a Uber antes de que se decidan expandir, ya estaban en México, antes de que se decidan expandir más abajo o tú dijiste, no, yo voy a llevar Uber a Latinoamérica. No, desafortunadamente cuando yo los contacté ya estaban en Latinoamérica. Entonces, no pude ser parte, digamos, de ese inicio, de ese inicio, pero lo tomé e inmediatamente lanzaron. Fue una cosa muy... ¿Y qué tal recibió la gente? Comenzaron en México, me dices, ¿no? Y ahí fue Colombia y Perú. Sí, Colombia y Perú fueron relativamente cerca, pero sí Colombia y Perú. ¿Cómo lo recibieron? Porque el mercado latinoamericano, a diferencia del americano y del europeo, es muy distinto las regulaciones que tienen y los conductores versus los choferes que me estabas comentando. No, en México la acogida de Uber ha sido espectacular, ¿no? Así ha sido una... Hoy Ciudad de México es una de las ciudades más grandes de Uber, de la operación de Uber en el mundo. Tenemos una increíble base de usuarios y de socios conductores que encuentran en Uber esa oportunidad para generar ingresos y los usuarios son personas que están encontrando grandes beneficios en, digamos, grandes cambios en la movilidad que tenían antes gracias a la aplicación. Trabajamos muy de la mano con el gobierno para apoyarnos en la política de transporte, ya que ellos reconocen que nosotros somos ya una parte como neural del movimiento de la ciudad. Igual hemos hecho en ciudades como Sao Paulo, también una de las más grandes de Uber. Entonces la acogida creo que en todos los mercados de parte de los usuarios siempre ha sido excelente. Claro, pero en México lo que es el mundo de Bici empezó más o menos en el 2008, o sea, cuando Uber llegó que debe haber sido 2014 ya estaban mucho más desarrollados. Colombia, Perú, no es ese su caso, o sea, en comparación con esos países estamos todavía en el punto de partida. Sí, claro, México tiene mucho más la influencia americana más cercana, pero digamos que el modelo de Uber, y si ustedes leen las noticias de tecnología, todos los días está saliendo el Uber de la comida, el Uber de la empleada del servicio, el Uber de las que hacen las uñas, el Uber de la cocina. Porque creo que la gente, bueno, la gente siempre asocia este modelo a Uber, pero la verdad es que el modelo de Marketplace existe hace mucho tiempo, ¿no? Un modelo de Marketplace es cuando tienes más de un cliente, como en el caso de Uber. Nuestros clientes son los usuarios, pero nuestros clientes también son los conductores. Y es nuestra, o digamos, es mi trabajo en el día a día asegurarme que los usuarios encuentren en Uber un servicio asequible y confiable y que los conductores encuentren en Uber una plataforma que les ofrezca ingresos importantes, ¿no? Entonces siempre ese balanceo es el reto de quienes manejan Marketplace como yo. Claro, y justo ahora que comentas eso, ¿qué tal liderar este Marketplace acá en lo que es Perú y en la región andina? Cuéntanos un poquito de eso. Creo que ha sido muy lindo porque nos hemos dado cuenta que la tecnología permite generar, cuando entramos a, me devuelvo un poco, cuando entramos a Perú dijeron, uy, no, pero en Lima va a ser eso muy difícil, ¿no? Porque hay muchos taxis en la calle, etcétera, etcétera. Ustedes no van a encontrar nadie que los quiera usar, nadie va a estar dispuesto a esperar un minuto, nadie va a querer abrir el teléfono, bla, bla, bla. Y lo que nos dimos cuenta es que había un grupo de personas que tenían una necesidad que no estaba siendo cubierta y eran viajes seguros, viajes confiables y viajes económicos. Claro, pero cuando ustedes entraron al mercado peruano, ya había, ya había, estaba en Mercedes Taxi u otro más, uno más. Sí, había un par de aplicaciones ya efectivamente cuando nosotros entramos a Perú, pero precisamente más la gente decía, ustedes no van a tener ningún éxito, eso Perú es diferente. Me decían a mí, todos los peruanos, a todos mis amigos me decían, pero ¿cómo te fuiste a venir a Perú a trabajar en Uber? Si acá no, eso no va a funcionar. Y la verdad es que ha sido un éxito rotundo precisamente porque había ese nicho, había esa necesidad, ¿no? Y como siempre que uno empieza un negocio, si no estás resolviendo un problema, pues no vas a tener éxito. Y para nosotros era muy claro que había una demanda que no estaba atendida, no solamente por el lado de los usuarios, sino por el lado de los conductores. Vimos cómo la eficiencia que trae la tecnología permite que con precios más económicos los conductores estén generando ingresos competitivos con otras oportunidades laborales. Entonces, hoy, para darles un ejemplo, hoy un conductor de Uber, por ejemplo, no ha terminado un viaje cuando ya el sistema le ha asignado el siguiente, que es una cuadra después. No sé si alguna vez les ha pasado en la aplicación que dice su conductor está terminando un viaje cerca. Entonces, es porque nosotros estamos buscando siempre minimizar el tiempo muerto del conductor, que no solamente hace que el conductor tenga que trabajar menos tiempo para generar más ingresos, sino también reduce los kilómetros que se están recorriendo mientras encuentran pasajeros. Entonces, es esa eficiencia también la que le ha permitido a los conductores de Uber pasar más tiempo con sus familias, estar menos tiempo en la calle y generando ingresos que son importantes. Y como te decía yo, mi trabajo es balancear, ¿no? Que los usuarios tengan una buena tarifa y que los conductores tengan buenos ingresos. Claro, ahí ya tienes un win-win para los dos. Sí, realmente si hay uno que no está en win, todo se cae, ¿no? Porque tiene que ser, tengo que siempre mantener ese balance. Claro, claro. Y, bueno, han surgido protestas en contra de Uber por parte de los choferes y los taxistas, pero más que nada eran los informales, ¿cierto? Siempre que hay una, digamos que Uber en todas las ciudades donde entra busca a generar una alternativa de movilidad diferente a las existentes, complementaria a las existentes. Entonces, lo que vemos es que definitivamente Uber se le ha calificado como uno de los grandes disruptores del mundo porque en todos los países en los que entra, entra a, digamos, a operar en sistemas que ya están muy establecidos, están hiperregulados, en algunos casos en otros no. Entonces, esa entrada siempre genera un poco de resistencia, pero en realidad, al final del día, un usuario contento es lo que importa y creo que eso es lo que determina que Uber termina, continúa operando en muchas de las ciudades en las que entra. Claro, sobre todo por el lado del usuario, ¿no? Que se siente confiado y seguro en la unidad que se está moviendo. Sí te conté del tema de mi compañero que perdió el pasaporte, lo perdió en pleno Estados Unidos y ahora, ¿cómo se regresa? No había ni siquiera fotocopia del pasaporte. Y el chofer de Uber agarró y se lo devolvió sin ningún problema. Sí, bueno, esas son las historias que vemos todos los días y que yo veo todos los días que pasan y que la verdad, como que refuerzan el que estamos haciendo las cosas bien. ¿Y qué se siente trabajar en un unicornio, en un billion dollar company? 60. Sí, perdón, 60 billion dollar company. Eres la única presente, creo, que está en un unicornio aquí, así que cuéntanos. ¿Qué se siente? No todo el mundo quiere, ¿quién no quiere estar en un unicornio? Bueno, la primera nota que tengo que hacer es que estamos contratando, siempre estamos contratando. Tenemos varias posiciones abiertas para quien quiera experimentar, como tú le dices, un unicornio desde adentro. La realidad es que es una cosa espectacular, no es para todo el mundo, porque, o sea, si ustedes están construyendo su propio startup, por favor, sigan haciéndolo, ¿no? Creo que es importante, o sea, no pegarse simplemente a los unicornios grandes, pero también desarrollar negocios propios. Pero lo más interesante para mí de trabajar en Uber es que tienes, es que es un negocio que está muy conectado a lo local. No es un negocio, no es una empresa de tecnología que no tiene contacto con la gente. Para Uber es tan importante la parte tecnológica, el desarrollo del producto, los más de 2.000 ingenieros que tiene en California, en Silicon Valley, desarrollando, llevando, digamos, esta aplicación a un nivel óptimo, trabajando en el auto autónomo. Es tan importante ese aspecto del negocio como la parte que se maneja en las más de 500 ciudades donde estamos, donde hay necesidad de atender las preguntas, quejas de los usuarios, de los conductores. Tenemos, por ejemplo, más de 5.000 agentes en toda Latinoamérica respondiendo los comentarios de los usuarios las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y es esa conexión como con lo humano, ¿no? Cada vez que yo solo me muevo en Uber, obviamente, y esas conversaciones que tengo con los conductores sobre cómo Uber les, o bien les ha cambiado la vida a algunos, a otros simplemente lo usan para generar suficientes ahorros para comprarle un computador al hijo que va a entrar a la universidad. Otros lo usan como un complemento, son estudiantes y lo utilizan como un complemento de ingresos. Como ver que uno está cambiando la vida de tantas personas, es muy, no sé, te llena de orgullo. Y volviendo al tema de trabajar para un unicornio, sería muy difícil tener este impacto sin todo, digamos, ese apoyo logístico que se tiene desde Silicon Valley. Entonces, es una oportunidad, para mí ha sido la oportunidad de tener un startup dentro de un giant startup. Me acuerdo cuando contrataron en Uber que me decían, tú eres el CEO de tu ciudad, porque es un negocio que es muy, muy, muy local. Y así me siento, ¿no? Me siento como el CEO de un startup dentro de un startup gigante. Muy bonita tu experiencia en el unicornio. ¿Quién no quisiera eso? Estabas comentando acerca del Uber Pool, ahí en tu presentación, que viene a representar una parte importante o todavía no llega a ser tan significativa en lo que es la venta de tu país. No, definitivamente es una parte importante, es una parte sobre todo que está creciendo súper aceleradamente, es una parte sobre el Uber Pool. A mí es un producto, digamos, que para mí es soñado como planificadora urbana, el pensar que hay tres personas que van a compartir el auto, que de otra manera serían tres autos en la calle, es un sueño. Y ver que la tecnología está facilitando eso en tiempo real y que yo soy parte de eso, es increíble. Es increíble. Entonces, sí, es una parte muy importante del negocio. Como te decía, ya hay más de 250 mil personas en Uber que en los últimos tres meses están compartiendo el viaje. Estos son usuarios únicos de Uber Pool. O sea, no son viajes de Uber Pool, sino usuarios únicos de Uber Pool. Y si te imaginas que ya en esta ciudad un cuarto de millón de personas está dispuesta a compartir, pienso que es una señal de que este solamente es el principio. Un cuarto de millón es un número atractivo. Al respecto de eso, Waze está sacando, ya sacó lo que es el Waze Pool, que comenzó en Israel y está probándose en el Bay Area, allá en Silicon Valley. Tiene planes de expandirse en todo lo que es Estados Unidos y Latinoamérica y Europa. ¿Cómo se están preparando? ¿Se están preparando para recibir la competencia acá? Pues como te decía, creo que el carpooling es un sueño para cualquier planificador urbano. Así que más que bienvenidos todos los jugadores que quieran entrar a facilitar el carpooling. Hoy el carpooling en Uber, en todas las empresas que existen de car sharing, es menos del 4%. O sea, es solamente la punta del iceberg. Y para mí, yo vivo por la misión de Uber y la misión de Uber es la de transporte confiable para todo el mundo y en todas partes. Para cumplir la parte de la misión de que sea todo el mundo y en todas partes, tiene que ser asequible, ¿no? Tiene que la gente poder pagar por este servicio y entre más jugadores entren y más innovación se genere, más vamos a poder llegar a esa misión de que todo el mundo pueda acceder a estas opciones de transporte. Así que bienvenido, no lo puedo usar, pero bueno, sí, encantada de que haya más gente interesada en este tipo de opciones. Excelente. Sí, como te comentaba, no van a competir directamente con ustedes, sino van a ampliar el mercado porque ellos no buscan, no es que sean conductores que necesiten o quieran generar ingresos, sino es simplemente alguien que quiere compartir su vida al trabajo o su vida en la casa. Entonces, yo creo que sería beneficioso para el mercado, ¿no? Van a incrementar la oferta. La gente a veces se imagina, siempre que tiene el perfil del usuario de Uber, se imagina el conductor que conduce las 24, bueno, no las 24 horas del día, pero mejor dicho, todo el día, todos los días. Y no es tan así, como te decía, hay muchas, por ejemplo, tenemos muchas socias conductoras que son madres que durante la mañana están con sus hijos, en la tarde hacen tareas con ellos y por la noche salen a conducir con Uber o que mientras los niños están en el colegio conducen con Uber para generar ingresos adicionales que antes no tenían. Entonces, hay todo tipo de personas conduciendo en Uber, no hay un perfil único. Ahora que traducionas, sí, la primera vez que yo vi una conductora chofer de taxi mujer fue en Uber. ¿Cómo están sus estadísticas? ¿Qué porcentajes son de mujeres? Bien, todavía es un porcentaje bastante bajo, pero hacemos muchos esfuerzos proactivos para atraer a más mujeres a conducir en la plataforma. Hemos encontrado que para las mujeres que una vez se atreven a aprobarlo, se dan cuenta que es una opción de ingresos equitativos, que no hay muchos en el mercado. Bueno, supongo que todas las mujeres en esta sala, este mensaje les suena, que en el mundo hay mucha inequidad en los ingresos. Y una de las ventajas de la plataforma de Uber es que no hay discriminación por género. Un conductor hombre gana exactamente lo mismo que gana una conductora mujer. Y la flexibilidad que permite una opción como Uber hace que sea muy atractivo para las mujeres, quienes por algunas razones, algunas veces no pueden tener un trabajo porque el horario no se les acomoda a las deberes del hogar, etc. Entonces, ahí vemos que cada vez hay más mujeres. De hecho, Uber ya tiene más de un millón de mujeres conduciendo con la plataforma alrededor del mundo. Y ahora que mencionas lo de la flexibilidad, ¿ustedes les exigen a sus conductores cierto número de horas para utilizar la aplicación o ellos pueden ir on and off de acuerdo a su disponibilidad? No, para nada. O sea, el conductor es, como te decía, es tanto un cliente para mí como lo es el usuario. De hecho, yo tengo que hacer esfuerzos para que los conductores estén motivados, los estén conduciendo porque es un marketplace, ¿no? Si ellos no se quieren conectar, no se tienen que conectar. Lo importante para mi trabajo es generarles suficiente demanda para satisfacer sus necesidades de ingresos. Claro. Y ya para terminar, ¿cuál es la diferenciación que tienen ustedes en Uber con las otras aplicaciones que tienen como competencia? Bien, yo pienso que competir es un decir, ¿no? Como yo te decía, para mí lo importante es que haya opciones de movilidad, que la gente sienta que no tiene, que la única opción no es tener un vehículo privado. Y mientras más opciones hayan en el mercado, pues mucho mejor. Yo siempre pienso que Uber está en una categoría completamente diferente porque tiene productos como Uber Pool, tiene productos como Uber Rush, que es el delivery de paquetes en un tiempo real. Tiene también Uber Eats, que es el delivery de comidas. Todavía no lo tenemos en Perú, pero funciona muy bien alrededor del mundo, en San Pablo, en Bogotá, en Ciudad de México. Estamos trabajando en el auto autónomo. Tenemos, es decir, para mí son como conversaciones diferentes, pero el punto que quiero acentuar es que mientras lo más importante es ofrecerle a la gente opciones de movilidad, que la gente sienta como yo, que se puede ir a trabajar un día en bicicleta, devolverse en el metropolitano si quiere, después tomar un viaje por la noche en Uber, caminar. Eso es para mí lo más importante. Ok, excelente. No sé si quieres agregar algo más. No, no, perdón. ¿Tenemos, Mary, preguntas en Slido? Sí, un montón. Bueno, aquí tengo una pregunta de una persona en anónimo, que dice, ¿qué aprendizajes tuvieron en el escalamiento a diversos países? Pues la cultura de cada país es diferente. Anónimo, sí. Creo que ese fue el aprendizaje, uno de los aprendizajes claves, ¿no? Que las estrategias que aplicas en San Francisco no son las mismas que puedes aplicar en India. Y eso es una de las cosas bonitas de Uber, que tiene que adaptarse muchísimo al contexto local. Y por eso, uno de los valores de Uber, ustedes saben que las empresas de tecnología siempre tienen como esta lista muy amplia de valores. Uno de los diez valores de Uber es Celebrate Cities, celebrar a las ciudades. Porque es la única forma de realmente generar impacto, es conectarse con la ciudad y como volverte una parte integral del movimiento de la ciudad versus simplemente traer una solución tecnológica y esperar que funcione. ¿Otra más? Tengo una de Hans Quirós. ¿Quién es Hans Quirós? Levante la mano. Ahí está. Hans Quirós. Ah, ya. Dice, ¿qué estrategia tienen con respecto a la competencia como Easy Taxi o similares? Bien, bueno, creo que esa pregunta ya la resolví. Siempre me la hacen. Como les digo yo, o sea, hablar de competencia me parece que la competencia real es el vehículo privado. Es pensar en cómo hacemos para que la gente deje de pensar que la única alternativa de movilidad es poseer un auto. Y todas mis estrategias están enfocadas en esa dirección. En cómo puedo hacer para atraer al usuario que si bien o tiene un vehículo privado o está soñando con tener, está ahorrando o soñando con tener un vehículo privado, ¿cómo lo traigo para que empiece a probar opciones alternativas de movilidad? Esa es de verdad para mí la competencia. ¿Alguien quiere hacer una pregunta live? A ver, voy acá y de ahí voy allá. Buenas noches, Catalina. Mucho gusto. Mi nombre es Joana. Dice, Eda, tu camiseta. Sí, lo que sucede es que a mí me gusta mucho que me digan GEDA. Es mi apodo. Entonces, por eso lo he puesto para entrar en confianza de frente acá. Tengo una consulta. Nosotros tenemos una startup de educación que esperamos que sea el Uber de la educación. Y nos están matando bastante el tema de los impuestos. Entonces, lo que me gustaría a mí preguntar es cómo es que Uber en principio aborda el tema del IGB. Si es que paga IGB por cada servicio de transporte, de taxi, no sé, cada carrera. Y cómo es que sustentan sus gastos frente a SUNAT. Porque no sé si es que trabajan con recibo por honorarios, por ejemplo, con los taxistas. Si pudiera resolverme eso, de verdad que estaría muy, muy feliz. Gracias. Es una pregunta bastante... Me podría extender durante mucho tiempo respecto a esto. Pero, o sea, creo que acá la lección para todos es que el tema de impuestos es un tema bien delicado. Y necesitas una asesoría mucho más profesional que la mía en el tema. Si quieres, después en un 1-1-1 te puedo dar algunos tips. Pero creo que una de las cosas que yo aprendí en la escuela de negocios es nunca tax advice. Si no eres un profesional. Otra... dos preguntas más. Una ahí y la otra allá. Ya vamos por allá. Una chica más. Bueno, hola Catalina. También soy colombiana. Me siento muy feliz de que haya más mujeres liderando unicornios y temas en la industria. Sin embargo, hay una situación que afecta a Uber hace tal vez un mes. Y es el tema del sexismo a nivel corporativo. Pero en Silicon Valley y esto. Me gustaría conocer tu posición al respecto. ¿Qué opinas de que a las mujeres, por ejemplo, no les hayan dado chaquetas de cuero porque no había un presupuesto para ellas? ¿Qué opinas de cómo el talento humano en Silicon Valley no está escuchando a las mujeres desarrolladoras que se sienten acosadas sexualmente? ¿Y cuál es tu posición? ¿Qué haces tú a nivel Perú para que esto no suceda? ¿Cuántas mujeres trabajan a tu lado? Gracias. Bueno, te agradezco la pregunta. Espero poder responder todas las preguntas que hiciste. ¿Cuál es mi posición al respecto? Efectivamente, este caso salió hace poco en los medios. Un caso, el caso que supongo que tú describes. Y la verdad, ¿qué te puedo decir? Yo quedé tan sorprendida como todo el mundo porque, bueno, tal vez hacer una mujer líder dentro de Uber no, digamos que esto no resonó conmigo, pero entiendo que esa sea la situación de las personas que surgieron en este caso. Me parece que acá lo más importante o lo que yo quisiera rescatar es la respuesta que ha dado la empresa a esto, a esta situación que aparentemente es una situación que afecta a todo Silicon Valley y es que hemos embarcado en una, digamos, en una investigación independiente, inclusive involucrado a una de las firmas de abogados más importantes de Estados Unidos para que hagan una revisión independiente no solamente de este caso que surgió, sino de la cultura en general alrededor de la discriminación a la mujer. Entonces, Uber no es una empresa perfecta, pero lo que sí te puedo decir con toda certeza es que es una empresa que aprende de sus errores como ninguna otra. Entonces, esto, digamos, este tema ha escalado internamente de manera increíble para mí. Estoy súper orgullosa de la reacción que han tenido desde el CEO hasta, bueno, todos los empleados de la empresa y tengo la confianza de que saldremos de esta como una empresa muchísimo mejor. Como mujer te puedo decir, ocupando, digamos, una de las posiciones de liderazgo en Latinoamérica, estoy muy orgullosa, como vemos, de 400 mujeres que trabajan en Uber en Latinoamérica. Y qué hago yo en el día a día es asegurarme de participar. Yo participo en muchos de los paneles de entrevistas de personas en Uber porque está demostrado que cuando una mujer está en el panel, las mujeres también tienden a tener un mejor desempeño en la entrevista. Entonces, participo activamente en paneles de entrevistas. Y bueno, desde la parte de... Perdón, ¿qué se me está diciendo el español? De recruitment, de captación de personal, estamos siendo muy proactivos en buscar mujeres. Y efectivamente, hoy en mi equipo somos cinco mujeres trabajando en Uber. Perfecto. Muchísimas gracias, Catalina. ¿Qué recomendación le tienes acá a todos los asistentes que han venido a escuchar de hablar? Bueno, mi recomendación es que muchos de ustedes son emprendedores y yo sé que ser emprendedor es un camino difícil, pero lo que hablábamos hoy, ¿no? Un poco el endurance es muy importante, así que manténganse ahí y espero ver un próximo unicornio saliendo de esta sala. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, a Catalina. Aprovechando que estamos en la casa full, me encantaría poder tomarnos una foto con toda la gente. ¿Sí? Y vamos... Entonces, júntense, júntense. Y así tomamos de allá para acá. ¡ dengan! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.